En menos de una semana, la Armada de Colombia ha incautado cerca de 4 toneladas de cocaína en la región insular. Dos colombianos y un panameño fueron capturados en el desarrollo de la operación. En una operación combinada entre la Armada de Colombia y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos, se incautaron 558 kilogramos de clohidrato de cocaína en el agua del archipiélago de San Andrés. La incautación se logra gracias a la alerta emitida por las autoridades estadounidenses y el rápido despliegue la unidad de reacción rápida de la Fuerza Naval del Caribe, quienes después de una breve persecución logran la interdición de una embarcación sospechosa tripulada por dos colombianos y un panameño.